Departamento de Control de Automotores, un allanamiento en J-Ultos, Alviga. Exactamente, pero se ocasiona un hecho registrado en la zona de Itacurubí de la Cordillera, pero para mayores datos. Ya estamos en conversación telefónica con el comisario Cristian Amarilla, interviniente en este hecho. Comisario, buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes para usted y para su amable teleaudiencia. Asimismo, estamos procediendo a un allanamiento acá en kilómetro 23, Ruta 1. Es Ruta 1 de un departamento, encontrando en el estacionamiento del mismo departamento un automóvil Toyota Newby Color Perla que se había robado en asalto a mano armada el 18 de mayo pasado en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. También logramos la aprehensión de Liz Joana Reyes, paraguaya mayor de edad, quien residía en este departamento. Estamos en pleno procedimiento. ¿Sería un inquilinato en una zona urbana o en qué parte más o menos de la ciudad de J. Autosalívar, comisario? Sí, es en una zona urbana. En frente mismo, kilómetro 23 para ubicarte, pasando un poquito el peaje, el expeaje, llegando antes de la comisaría que está kilómetro 25, tengo entendido. Respecto a esa persona detenida y otras que podrían estar involucradas, comisario, ¿allí en la zona van a seguir trabajando en Cordillera o hay... O sea, van a seguir trabajando en la zona de allanamiento de hoy en o acá en J. Augusto o hay un poco un despliegue también en otros puntos? Ahora mismo vamos a proceder a entrar en el departamento, vamos a ver si qué evidencias logramos encontrar para incautar del departamento, ¿verdad?, del departamento de esta señora. Ya luego seguiremos con las investigaciones a priori, ¿verdad?, ya tenemos ya todo identificado a las personas que cometieron el hecho. ¿Ella habría tenido participación activa o...? Y nosotros manejamos la información de que uno de los autores sería su pareja sentimental. ¿Y esta pareja se encontraba en el lugar o qué se sabe de esta persona? No, el sujeto no se encuentra en este lugar, nosotros estamos montando vigilancia a partir de 9 horas de la madrugada y ahora estamos procediendo al allanamiento correspondiente. ¿Cómo se logró ubicar el vehículo comisario? ¿Se venía ya siguiendo? ¿Ya se sabía dónde estaba? ¿Cómo fue que se dio finalmente este procedimiento fiscal policial? Sí, a través de la parte de inteligencia del departamento de control de automotores, según Fuente Fidelina, nosotros logramos ubicar a este vehículo, recibimos información de que se encontraría en este lugar. ¿Le cambiaron la chapa? ¿Cómo lo tenían allí en la zona? El vehículo está sin chapa, en un estacionamiento, el vehículo está sin chapa. Ah, perfecto. ¿Y se sospecha que habría sido utilizado para algún hecho ilícito o estaban planeando utilizarlo? ¿Hay algo al respecto también, comisario? Sí, es muy incipiente para hacer esas conjeturas, pero nosotros manejamos la información de que, bien claro, se podría utilizar también para otros hechos punibles, ¿verdad? Ya que son unas personas que se dedican al asalto de personas, ¿verdad? Perfecto, comisario. Muchísimas gracias. Vamos a estar dándole seguimiento también para saber, finalmente, cuántas personas fueron detenidas, demoradas y también las evidencias incautadas en ese procedimiento de la zona de J. Augusto Salívar. Gracias, comisario. Cristian Amarilla. Dale a la hora de siempre.